Bueno, Vanessa, bienvenida a Rosario, bienvenida a Dejabú, ¿cómo estás? Hola, Dejabú, hola Nico, ¿cómo andas? Muy bien, estoy muy contenta y muy ansioso por las fechas del sábado. Te veo, te veo así de expectante. Me parece que hoy por hoy es una pregunta muy clásica preguntarte cómo venís soportando esta cuarentena, ¿no? Fue un año muy duro el que pasó y el que viene aspira por lo menos los primeros seis meses a ser similar. Sí, a mí me pasó por ahí al revés que mucha gente que como se deprimió o le costó acostumbrarse al principio y después todavía más canchera, yo al principio como yo tengo acá como mi mundo fantástico y fantasía, hice muchos vivos, estuve como bien. A lo último cuando empecé a salir un poco más, porque no sé si es lo que extraño a mis amigos y los extrañé durante toda la pandemia, ahí me costó más porque claro, una vez que salí ya quería hacer la vida de siempre y no podía llenar la casa de nuevo de todos mis amigues y me costaba mucho un cumpleaños y tenía un miedo bárbaro. Me costó más ahora, me está costando más que en el invierno. Te definís como cocaactriz, me llamó mucho la atención el término, lo empecé a investigar un poco, y me remonto un poco a preguntarte en cuál de todas las facetas te sentís más cómoda. Mocatriz, me encanta decir, es una canción de Ojete y Calor, una banda española que a mí me encanta, no lo inventé yo, modelo, cantante y actriz. No, creo que comediante, fui actriz durante un tiempo, pero siempre desde chica lo que me daban o los laburos que conseguía era de comediante, nunca un protagónico en un drama, estudiaba de chica con Alejandra Boero y Lorca nunca era Mariana Pineda, siempre era la vecina graciosa, o sea que después dejé de luchar con eso y dije, bueno, es lo que soy, lo que me gusta más. Dentro de comediante hay un montón de facetas que hice, como improvisación, canté en una banda donde la verdad que hablábamos más que cantábamos, era bastante cómica también la dinámica, con Sergio Pangreo Bacarat, con Mojito Sancineto muchos años en impro, para mí lo más difícil de todo, no sé si lo estoy más cómoda, lo más difícil es stand-up seguro. Y cómoda no está bueno estar, así que está bien que me ponga a hacer lo que me parezca más difícil, porque para cómoda, tengo tu trabajo. Tal cual, tal cual. Claro, que no sufro tanto. Me hablabas de la improvisación, yo siempre que veo actores improvisar y por ahí hacer algún sketch de comedia improvisado, que incluso acá había un grupito llamado Los Jambin Frijoles, que iban a los barcitos, y vos acá los conoces. Sí, sí, por supuesto que sí. Y Rosario siempre hay gente muy interesante, por supuesto que los conoces, claro. Siempre me llamó la atención, los admiré mucho, porque tenés que tener una cabeza muy loca, muy creativa en el momento, para armar una historia y un guión en el momento. Ya, porque sabés ya hacerlo. ¿Es todo un entrenamiento? ¿Es cabeza? ¿Es conocerte con tus compañeros? ¿Por dónde viene eso? Es todo lo que dijiste, tal cual. Hay un entrenamiento previo, que es un entrenamiento para la cabeza, para que no, básicamente, como me sirvió a mí, como lo trabajábamos nosotros, básicamente era un entrenamiento para evitarte el decir no. ¿Por qué uno en la vida, para sobrevivir, o ante las cosas que te pasan, las agresiones, o todo lo que podés vivir un día a día, estábamos medios acostumbrales a decir un poco que no, o parar y reflexionar demasiado. El entrenamiento que hacíamos era para evitar eso, para confiar en nuestros impulsos, porque en improvisación, si pensás dos veces el chiste, te va a parecer una flor de estupidez, y no lo haces. Entonces, entrenamos mucho con diferentes ejercicios, o en mi caso, como lo hacía yo en su momento, para confiar en el impulso, y para confiar en el compañero. Creo que es uno de los trabajos de compañerismo más grande que hay, hacer teatro de impro. Porque tenés a tu compañerito al lado y nada más, y de la mano podés hacer cosas fabulosas. Haz lo que quieras, imagínate, lo que quieras. ¿Qué libertad es esa más linda? Y aparte jugás un poco con la imaginación de la persona que te escribió la situación, ¿no? ¿Será tal cual le pasó? ¿Se sentirá identificado o no? ¿Le estaremos dando un consejo de decir, puta, podría haber hecho esto y no lo hice? Claro, porque la gente te escribe un título, y vos, bueno, de eso puede ser por ahí, claro, lo que ellos querían, o si fuiste a otro mundo de tu cabeza y nada que ver. Es muy lindo el impro. Me hablaste un poco del stand-up. ¿Es difícil estar arriba del escenario solo, tratando de hacer reír a la persona que está abajo? ¿Hay todo un entrenamiento mental? Porque por ahí, si no causó el chiste, o si los primeros dos chistes no causaron, y la gente te empieza a mirar, tenés que tener un temple para mantenerte ahí, para decir, bueno, yo la sigo remando porque esto va por acá. Sí, esto es un trabajo totalmente masoquista. No sé, es un trabajo que yo cada vez que estoy por salir a escena, dije, ¿por qué no estudié en una carrera, abogacía, me quedé con un señor con plata, algo, algo, ¿por qué? ¿Por qué está este camino masoquista siempre que salgo de escena? Después, cuando vuelvo, soy la mujer más feliz del mundo. O sea, es una cosa de locura total, porque realmente, como decimos, estás solita ahí con tus ideas. Además, no es un personaje porque es distinto el stand-up a, por ejemplo, monólogos de comicidad. Yo soy Vanessa Krauch, yo pienso eso, les voy a contar lo que yo pienso de la manera más graciosa posible, y nada, es confiar en una, y no subestimar al público, y ver también. A mí seguro me sirvió 10 años de hacer impro para ver que si no va para ese lado, bueno, damos un volantazo. Lo importante es que se diviertan. A mí no me molesta, y no me molestan los hacklers, hacklers se llama cuando hay alguno en el público que empieza medio a jorobar y a charlarte o a contestarte. A veces no siempre es mala onda, a veces es buena onda. Y hubo veces que a mí me gustó, dejé el texto de lado y no empecé a charlar. Es difícil también porque por ahí se receban y la gente se aburre porque se charla demasiado con una persona. Pero todo lo que pase es bienvenida. Yo no creo que nadie vaya a ver un show para pasarla mal. Entonces, es un compañerismo entre el que está arriba y el que está abajo. No puedo evitar preguntarte sobre persona, que estuviste un tiempo importante, exitoso ciclo. Más que preguntarte sobre todo eso, preguntarte qué rescataste de esa experiencia, qué te quedó a vos como experiencia vivida. Increíble. Lo de persona increíble. Fueron cinco años y medio antes de la pandemia que me... No, y creo que lo que me quedó fue el trabajo en equipo, la emoción de haber llegado a países muy lejanos. Nosotros hicimos funciones en Berlín, en ciudades como Bilbao, bueno, en Cataluña, por supuesto, en España, Paraguay, en un montón de lados, y ver qué importante es el feminismo en distintos lugares y cómo, a partir del humor, podemos unirnos con estos temas, ¿no? Porque nuestra... Nosotros, no sé, no es comedia feminista, pero somos feministas haciendo comedia. Y calculo que por ahí a gente muy machista no le causaría gracia. Y ver el resultado de tanto éxito en tantas ciudades me da una felicidad bárbara, ¿no? Porque además vos no sabés hasta que... No sabés los nervios que pasás. Pero no sabés hasta que llegás ahí y decís el chiste si en otro país se va a comprender bien, si les van a gustar. Y esa satisfacción de encontrar muchas chicas y chiques, ¿no? En todos lados donde... Que comparten nuestras ideas es hermoso. Aparte, calculo que la experiencia de ver cómo se vive en cada lugar ajeno a Argentina, quizás, el feminismo, ¿no? Porque no en todos lados las cosas se viven iguales. Y no todo el mundo siente de la misma forma. Por lo menos yo lo pienso así. Entonces me parece que está bueno también abrir mucho la cabeza, ¿no? A diferentes aspectos. Mucho. Y también tenés conciencia de en qué posición estamos acá en Argentina. Porque en muchos países nos decían yo no puedo creer que ustedes puedan salir y decir esas harta de barbaridades en un escenario que no les digan nada. En otros países que ya tenían el aborto legal también teníamos que cambiar un poco o hacernos cargo de que estamos llorando todavía. Cuando íbamos, por ejemplo, a Uruguay antes de la votación de que consigamos la ley estar en un país donde ya lo habían conseguido y ver las diferencias y hacer humor sobre eso. En cada país se vio distinto pero los principios fueron los mismos. O sea que mucha unión vi yo en los shows. Y me fui muy feliz mucho tiempo. Me hablabas recién de que son feministas haciendo humor. Que no es un humor feminista. Y está buena la aclaración. Mi pregunta va hacia a ver que viste que se habla todo el tiempo de una grieta. En diferentes aspectos siempre tenés una grieta en algo. Viste que ahora es la palabra de moda grieta. Cualquier otra cosa es al pedo. La grieta es la palabra de moda hace un montón de tiempo. Para todo. Te va a que ir postre. Sí, sí, sí. La ves en el fútbol, en la comedia, en el cine, en donde lo busqués hay grieta. Sí. Aparte, alimentado por el famoso Twitter que es el cianuro o la cicuta de la antigüedad hoy por hoy. Viste una cosa así. Sí, sí. ¿Hay forma o se puede pensar desde el punto de vista del humor sanar esa grieta, acercar las partes, ver que qué sé yo. Es como me recuerdo en este momento se me viene a la cabeza el capítulo de los simuladores cuando había dos padres totalmente opuestos, unos judíos y otros cristianos que no permitían por ortodoxismo que se casen. Se le empezaron a mostrar que había un montón de diferencias que no eran tan diferentes y empezaron a ver se puede hacer una unión. ¿Es posible a través del humor poder lograr algo así? No sé si la unión porque es de la aceptación quizás. Una cabeza súper machista no es que sería a un milagro de personas en un club de machistas salir de feministas en una reunión. Aleluya. Sería ya estaría llena de guita. Es un exorcismo del padre de sufrir. ¿Viste? Por supuesto. Sería fabuloso si miren que entre hordas de machistas y salga feministas ya estaría ya en Miami así jaja con dos chongos. Pero no. Sí. ¿Cuándo? Está buena la aclaración. ¿Cuándo? ¿La hacemos o la hacemos bien? Claro. Para uno todos los días de acá. No, pero sí yo creo que es probable que muchos amigas que vienen por ahí porque les gusta porque les hacemos reír o acompañan a sus novias pueden reflexionar y decir guau yo hice eso que están contando las chicas de modo gracioso no me di cuenta que no estaba bien. y esas pequeñas cosas las milas que la persona o la personalidad que fue criada de manera machista por la TV por el colegio por la familia tenga todos los días la oportunidad de cambiar porque si no estamos fritas. Yo creo que un poco también pasa por un cambio generacional ¿no? Hay una generación muy grande que se creó así que viene así y que hoy por hoy es muy difícil cambiarla la gente de más de 50 años va a ser muy difícil cambiarle la cabeza y explicarle que las cosas ya no son de como cuando él era chico y por ahí nosotros que venimos ahí con los 30 que venimos con muchas cosas influenciadas de ese palo estamos en el medio de un quilombo importante en el medio de un cambio es como cuando yo le quiero explicar a mi vieja cómo se usa un Instagram ¿viste? estoy en un quilombo importantísimo entonces me parece que todas las generaciones nuevas que vienen están aceptando ese cambio están naturalizados totalmente me parece que viene un poco por ese lado sí y entonces pondremos en manos de ellos el explicarles también a todo el mundo porque se escucha se escucha mucho a veces a las chiques y yo digo chiques cuando digo 20 años porque yo tengo 89 entonces digo chiques a todas las personas de 20 es una revolución que realmente lo noté yo me acuerdo cuando voy a las a las votaciones a los dos días que hubo de senadores y de diputados era muy emocionante para ver las pibas jóvenes que había ahí porque decíamos bueno está en manos de ellas como están las históricas que también son son personas ya por ahí hoy de bastante edad no viejas porque viejas son los trapos que hicieron el camino para que hoy se pueda hablar del feminismo con más libertad y llegar a a nuevos objetivos todavía queda un montón un montón me parece que el primer paso siguiente por lo menos desde mi perspectiva es la educación sexual en las escuelas si la ESI es lo más importante para mí es fundamental hoy por hoy para todos para absolutamente sí es creo la hora que hay que yo estoy bastante trabajo mucho en eso y además yo trabajo yo soy docente de la Mocha Series de Teatro que es el primer bachillerato trans que hay acá en Argentina que hubo ahora hoy otros y y es increíble porque es un lugar tan maravilloso que es un lugar donde puede estudiar las compañeras y compañeras trans y ahí te das cuenta lo necesario es que para los niñes tengan esa educación y puedan aceptar aceptar es una palabra rara que puedan compartir su lugar con nuevos 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 compañeros que en este momento están siendo expulsados casi de la educación así como los docentes tengo amigas docentes que fueron echadas del colegio porque para las directoras no se entendía bien si era un chico o una chica donde eso que tiene que ver con la educación que alguien le puede dar a otra persona eso no te dice que sea mal maestro o mal profesor su vida privada mira yo cada vez que hablo de algún tema así lo pongo como para que todo el mundo me lo entienda en un ambiente futbolero quizás es como juzgarlo a Maradona no podés juzgar su vida privada si se drogó si no se drogó o se mató solo vos podés juzgarlo por lo que vos lo conociste que es lo que hizo adentro de la cancha su vida privada su vida privada merece tanto respeto y cautela como la tuya como la mía como la de cualquiera me parece que es fuera de lugar si hubo mucho apoyo de parte de algunas feministas con apoyo o congoja que es también un apoyo si uno se muestra congojado por la muerte de Maradona y a mí me parece que fue muy interesante porque el feminismo para mí primero que nada tiene que ser popular porque es creo que el movimiento que más se ocupa de por ahí las clases más bajas de la mujer que todas mujeres recibimos el castigo del patriarcado y no me quiero poner panfletaria pero realmente la gente que tiene pocos recursos los sufre muchísimo más muchísimo más para mí una manera es buena decir primero somos populares después somos feministas y entender el dolor del pueblo es parte de eso aparte de que Maradona te puede gustar como persona o no como persona privada ¿no? la empatía con el pueblo que sufre sí tal cual es una discusión Maradona es una persona tan polémica como muchos y como pocos también hay una descripción muy linda de Cherkis Dialog que no hay un solo Maradona podés ver 20 millones de Maradona Maradona amoroso con sus hijos el que no los reconoció el que los volvió a reconocer después el de las declaraciones polémicas el de las declaraciones desfachatadas el tipo adentro de la cancha el que no podía salir a comer con la mujer etcétera tenés 10 millones de Maradona yo prefiero quedarme con el que yo vi adentro de la cancha jugar y me emocionó verlo dentro de una cancha pero eso es valen la elección de la 1 a mí me gusta quedarme con el el que le ponía los puntos a los poderosos ¿viste? cada uno tiene su Maradona favorito que no todo el mundo es que es muy difícil a veces elegir uno solo ¿viste? Maradona es tan grande en un montón de cosas que vos no lo podés elegir no podés elegir un solo aspecto de Maradona tiene sus lados de terror como todos y es un bajón los medios ahora como están con el tema de la muerte como si no fuera una persona que tiene una familia que está triste es increíble ayer miré un poco de los problemas de Chis me dije wow pero viste viste que el morbo en este país el morbo vende yo me acuerdo mucho de cuando murió Rodrigo no me olvido más de la revista gente me van a venir a buscar no hay problema sacó las fotos en exclusiva fueron los primeros fotógrafos que llegaron había estas fotos del ojo en la ruta y vos decís no un poco de se agotó la revista tuvieron que sacarnos tremendo tiene mucho poder el periodismo tiene mucho poder y puede ser usado de manera tan mala que hay que tener un cuidado por eso a veces los independientes este está bueno para para muchas cosas también que nos unamos Mane te llevo un poco para el lado del show volvemos a encarrilar un poco para este lado este te conoces con Bimbo de chica si de chica si bueno no sé no de 10 años pero de teníamos 20 y pico si de chica tenemos amigos si claro de chica no de niñas hace muchos años y además las dos somos muy inquietas e hicimos un montonazo de cosas estuvimos mucho tiempo juntas en en Fundación Star de Roberto Jacobi que era un proyecto hermoso donde donde era una comunidad donde teníamos nuestro propio dinero y lo conseguíamos dando clase intercambiándonos o o o haciéndolo que se yo había serenata entonces te pagaban con unos billetes y se llamaban Venus Bimbo te podía hacer alguna otra cosa Bimbo es muy buena maquilladora aparte de muy buena actriz y una de las mejores comediantes de Argentina entonces también a veces o daba clases nos conocíamos de ahí muchos amigues en común la vida nos fue juntando cada vez más cerquita y por primera vez estamos juntas por eso pusimos en el show juntas por primera vez porque no podemos creer que estemos actuando solas juntas por primera vez en un show cada uno teníamos nuestras compañeras y ahora juntamos ¿cuánta ansiedad hay en ese show? ay me comí un pedazo de té mucha es distintivo es re distinto volver a hacer un show después de todo lo que pasó este año nadie es el mismo y entonces hay mucha ansiedad yo la primera vez que se haría actuar que será no sé cuando se pudo en la auditorio de Belgrano las pasé para el culo porque de golpe de pasar a un teatro que tiene todas las comunidades comodidades para que a vos te escuche bien si te vea bien estar editando como en un parque fue dificilísimo y fui a mi casa y dije bueno no lo hago más voy a esperar a que vuelvan los teatros y voy a voy a hacer funciones ahí y después dije no vos te tenés que subir al caballo de nuevo porque es lo que sos vos sos comediante vos querés que en marzo por ahí tengas que volver a estar guardada y no te diste la oportunidad de ver a la gente riéndose en vivo y eso nos pasa con Rosario estamos muy felices de habernos animado porque realmente nosotros como hicimos en persona siempre somos si bien contamos con la ayuda de asfalto producciones en Rosario con todo lo que tiene que ver con el teatro es una producción con nuestra propia plata comprar los pasajes con nuestra plata pagar el hotel con nuestra plata y es una apuesta porque realmente queremos verles riéndose cerca nuestro aparte de que estamos trabajando nadie lo niega pero hay una ansiedad de reencuentro bastante emocionante en este regreso a Rosario de verdad te digo hablando bien del show antes de promocionarlo yo quiero saber cómo fue creado para dónde va orientado de qué se va a hablar si se puede adelantar algo si no sorpresa no siempre hablando siempre las matabebés viste algo que metemos en algún hueco igual es bueno porque tenemos ahora la yo pensaba porque yo sigo pensando igual y que la ley del aborto está nosotros venimos con personas haciendo chistes del aborto desde el año cero y yo dije uy ahora que tenemos la ley qué va a pasar con el humor no y siempre los los malos van a estar ahí así que básicamente lo que lo que hacemos siempre es reírnos un poco de la ridiculez de de algunos malos entre comillas y también Bimbo y yo somos personas que nos reímos mucho de nosotras mismas porque también tenemos mucha experiencia tenemos ya una edad en que nos podemos juzgar hasta de nuestro propio feminismo de nuestros sueños y de las cosas que se supone que deberíamos haber hecho y estamos en una linda edad de decir bueno chicas relajen que va a estar todo bien me interesó me dejaste pensando me dejaste pensando yo la pasé muy bien sí está muy bien y contamos no es todo de la pandemia no es todo pero nada quién no cambia y a ver qué pasó con todos esos meses entre nosotras y con la gente calculo que en algunos shows o en todos mejor dicho siempre si bien ustedes se distinguen mucho por el lado del feminismo y por la lucha y se sabe algún varón va re y se matan la risa ¿encontrás alguna cara en algún momento de algún chiste como diciendo la puta madre mira lo que me estoy fumando mira si ojalá así reflexionen un poco ojalá que reflexionen un poco es muy bueno porque chicas si te gusta algún hombre cis te lo puedes traer al show y cada tanto el reloj que ese tipo está transpirado y pálido no va más es un buen show porque no tiene por qué no pasar la vida y matarse de risa y suele suceder el que está con la cola en baja o está diciendo ay por dios estas que que mujeres tan malas o horrendas ahí está el problema pero te juro que está lleno de chicos que se matan de risa porque somos comediantes y elegimos el humor para hacer eso si no haríamos charlas TED sobre feminismo la idea es que se diviertan que es mucho más difícil comediantes y muy buenos pero es mucho más difícil que hacer un discurso pero no nosotros somos muy putas además nos gustan mucho los varones son todos bienvenidos vale invitame al público de Rosario a que las vaya a ver vengan por favor mis amores yo quiero verlas reír en vivo es una necesidad que tengo no sabemos cuánto cuando va a flotar el mundo el sábado 13 a las 20 este sábado en el centro cultural web es al aire libre justas por primera vez la única la grande chica ustedes ya saben quién es Bimbo y quién les habla una vedete en ascenso Vanessa Strauch muchas gracias por la nota también y ayudarnos a que esta fecha sea una gran fiesta para mí un placer tenés las puertas abiertas para cuando gustes para cuando quieras y ojalá que la próxima vez sea cara a cara riéndonos cara a cara disfrutando de una rica cerveza vení el sábado y nos reímos cara a cara vení que venite y me saludás y nos reímos cara a cara dale y nos saludamos así con el codo viste que ahora la nueva modalidad del codo si si ahora cuando queremos saludarnos con el público tenemos que ponernos el barbijo y tratar de estar de lejos es rarísimo eso antes nos matábamos a los abrazos si si esa costumbre argentina que por lo menos al argentino le falta el abrazo el beso el contacto físico que tan bien nos hace y tan acostumbrados estábamos por eso es importante vernos a los ojos y por eso estamos haciendo shows en vivo porque es lo que podemos como si no es todo por cámara estamos hartos de la cámara salimos mejor porque hay filtros pero mejor que nos vean sin filtros y como somos gracias vale Vane un placer para mí ojalá en serio de verdad volver a hablar con vos un gusto nos vemos el sábado el sábado chau 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 ah puedo decir una cosa más las que quieras entradas entradas soy malísima para los chivos entradas por entradas play.com y amadeu rock nena ahora sí gracias nos vemos beso chau 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 Gracias.